Este es el premio del mejor Late Harvest. Marcelo, ¿estamos listos entonces para estobar? El premio al mejor Late Harvest 2013 es para... Late Harvest 2008 de Piña, la Reserva de Caliboro. Felicidades a la Reserva de Caliboro. Que viva el Maule y felicitaciones por supuesto a ustedes por este gran premio y reconocimiento.